Chupa 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 Por ando entre sangue y huela te salen esas señales Baby cambia de ruta a tus planes No ves que estan esperando a que el juego se complique Se cercan como mosca los orines En la calle ya no se salen los fiendes Porque me traje esa carita de triste Estilo estará nato ya no tan grise A veces me acuerdo todo lo que te quise Baby no hay consello solo quiero irme de aquí Dame tu chaqueta que me acuerde de ti No me pondría en duda que me hiciste sentir Ganas de vomita baby cada día fue así Ya no veo tus redes Ya no piensas que tendremos un Mercedes Ya no creo que se pueda echar a suerte No se que el amor es por volante Y si lluevas baby construimos un puente Si nos arrancas baby le hacemos otro puente Y aunque estemos al borde de otra pendiente Baby va a ser muy difícil que te suelte Que te suelte Baby no hay consello solo quiero irme de aquí Dame tu chaqueta que me acuerde de ti No me pondría en duda que me hiciste sentir Ganas de vomitar baby cada día fue así Sabes que fue así Es triste pero sí Por fin no termino así Si te suelte Y aunque estés En un reto No te suelte No te suelte No te suelte